Tras casi 7 años de construcción, el avión más grande del mundo, llamado Stratol Lounge o The Rock, sale del hangar y comienza pruebas de combustible. La novedosa nave no será usada para transportar personas, su uso será exclusivamente para lanzar cohetes espaciales de más de 200.000 kilogramos. El aparatoso avión diseñado por la empresa norteamericana Stratol Lounge Systems, propiedad del cofundador de Microsoft, Paul Allen, mide 117 metros de ancho y 72 de largo, pesa 227 toneladas y está formado a partir de dos antiguos Boeing 747. Se prevé que esté listo para volar hasta comienzos de 2019. Por ahora, las animaciones permiten que conozcamos su futuro funcionamiento, y es que puede cargar hasta 250 toneladas bajo la sección de su ala central, de la que irán colgados los cohetes que podrán lanzarse a casi 11 kilómetros de altitud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!